Noticias de Estados Unidos, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Fox News acordó pagar a Dominion Voting Systems 787.5 millones de dólares para evitar un juicio en la demanda de la compañía de máquinas de votación que habría expuesto cómo Fox promovió mentiras sobre las elecciones presidenciales del 2020. El impresionante acuerdo surgió justo cuando se suponía que debían comenzar las declaraciones de apertura, poniendo fin abruptamente a un caso que había avergonzado a Fox News durante varios meses y planteó la posibilidad de que el fundador de la network, Robert Murdoch, y estrellas como Tucker Carlson y Sean Hannity tuvieran que testificar públicamente. ¿Cómo se llegó a este acuerdo? ¿Por qué? Vamos a Washington. En la línea telefónica está Celia Mendoza, de La Voz de América. Buenos días, Celia. Buenos días, César Miguel. Gracias por atendernos, Celia. A ver, ¿cómo se llegó a este acuerdo? ¿Qué se comenta? Se sabe que este acuerdo fue de último minuto. De hecho, aquellos que se encontraban dentro de la corte en Delaware indicaron que solo minutos antes de que el jurado pudiera empezar a escuchar los argumentos de apertura, se pudo ver cómo el abogado principal de Fox habría presentado un papel rápidamente que vio el abogado de Dominion. Inmediatamente se reunieron a puerta cerrada y lograron llegar a un acuerdo. Estas fueron las palabras que le entregó el juez a los miembros del jurado asegurando que ellos habían llegado finalmente a una resolución de este problema. Y obviamente tiene que ver con la decisión de Fox News de no querer pagar el precio público, el escarmiento público que podría significar que se entregara la evidencia. Recordemos que horas antes ellos habían reconocido que no se había entregado toda la evidencia. Había información, conversaciones, mensajes de texto. Y todo esto definitivamente llevó a que decidieran pagar una cifra nunca antes vista, por lo menos en este tipo de caso, donde estamos hablando de 787 billones de dólares. Una cifra que ni siquiera es por la que está evaluada esta compañía, la cual fue hace unos meses comprada por un grupo de inversionistas. Algo importante dentro de esto fueron las palabras de los abogados de Dominion que indicaron que este precio muestra que Fox News y que la democracia habían sido puestas en peligro y que este dinero representa esto mismo. Algo que es importante también, César Miguel, hay que recordar que los abogados no obligaron a Fox News a que colocara ningún tipo de declaración o de redacción dentro de sus declaraciones. Y desde luego, otra parte fundamental es que aseguraron que se verían en otros casos. Recordemos que Starmatics, que es otra de las compañías, podría ser la siguiente en empezar una demanda. Celia, que hayan pagado una cantidad que incluso es superior a lo que vale la compañía, evidencia, es de alguna manera confesar, evidenciar culpabilidad. Ahora, dijiste algo interesante, evitaba a Fox y a sus principales estrellas, sus principales anclas, el tener que comparecer ante el público, ante el jurado, y por lo tanto la situación hubiese sido vergonzosa para todos ellos. Ahora, ¿ya no hay de hecho un daño a la figura de estas personas y al prestigio de Fox News? Buenos días. Se ha dado a conocer información que nunca antes se había dado, y es parte de lo que básicamente mencionas, y es qué va a hacer Fox News, cómo va a manejar esto, cuál es el precedente que este caso da. Algunos han criticado la decisión de Dominion de tomar el dinero, sin embargo, hay que recordar que es una empresa, y que esta cifra, que no se haya mantenido sellada en los documentos, que se haya hecho público, que es esa cantidad, también tiene un mensaje. Así que esto definitivamente empieza a trabajar en esta situación. Y de la otra demanda que puede estar pendiente, ¿progresará? ¿Qué se sabe, Celia? Así es. Empieza en el proceso de descubrimiento. Recordemos que en este caso en particular ni siquiera llegamos al juicio y ya se supo mucha información que fue crítica. Estamos hablando de estos documentos, de las llamadas, de los mensajes de texto. Esto podría ser algo similar que podría estar sucediendo en Smartmatics, quien es la otra compañía que también está buscando esto. Y Dominion no se queda con ellos solamente. Podríamos ver que esto podría llevar a otras demandas que inclusive podría incluir a individuos, ya que estos se fueron contra Fox News como organización y ellos han asumido las consecuencias. Y después empezaría el siguiente, que estamos hablando acerca del tema de cómo individuos podrían también ahora darse cuenta que tendrían que llegar a un acuerdo con ellos, hacer pagos significativos o hacer retractarse, porque las demandas no solo serían criminales, pero también civiles. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Smartmatic es una empresa muy conocida por los venezolanos porque comenzó en Venezuela y eso dio pie a que Rudolf Giuliani y a través de Fox se corriera la voz de que la manipulación electoral tenía allí la mano el chavismo. En fin.